Cronistas del espectáculo responden a la polémica separación generada entre Carlos José Matamoros y Yuley Cicocá, poniéndole un fin a su matrimonio. Sí, realmente nos sorprendió. Parece como que andan con una sangre en el ojo los dos, ¿no? Si bien es cierto, Carlos José dijo en su Instagram, en su video, de que la reacción no va más y que terminaron por diferencias de cosas, no oí de Carlos José ningún insulto, ningún agravio, ni nada ofensivo en contra de Yuley Cicocá. Sin embargo, Yuley Cicocá cuando habló, que todo el mundo le escuchó, que le escuchamos ahí, dijo cosas que nos dejó. Sobre todo esos últimos comentarios de que ella habría descubierto a Carlos José en ciertas actitudes pues que le hacían dudar. Bueno, yo que lo conozco a Carlos José Matamoros, yo ya lo conozco más bien como un varón que ha tenido muchísimas novias, muchísimas chicas, lo conozco en ese aspecto. Jamás he escuchado nada al respecto, pero yo no veo bien así, no te comparto Yuley Cicocá, peleándote con tu todavía esposo. ¿Cómo es sentar ese tipo de cosas, no? Querida Ingrid, cuénteme rápidamente cómo puede observar la situación de Carlos José Matamoros y Yuley Cicocá. ¿Definitivo, totalmente, no hay marcha atrás? Nadie espera que una relación, un matrimonio que se llevó a cabo en diciembre, ya estemos hablando en febrero, de divorcio. Cuando algo empieza mal, termina mal. Ambos tienen un temperamento muy fuerte, seguramente no hubo un entendimiento, una comprensión de parte y parte, es un asunto de pareja. Entonces ya en definitiva, ya no, esto de aquí, de opinión propia, quizás piensa que es lo más correcto, lo más saludable para ellos. Mira, sobre todo porque yo creo que ellos comenzaron mal, una relación como muy explosiva. Yo recuerdo tanto que en una ocasión lo entrevisté a Carlos José y me habló maravillas esta chica. Al día siguiente me llamaron a decirme que por favor no saquen la entrevista. Ah, sí, habían pasado 24 horas. Yo creo que ese tipo de cosas no se deben dar, ¿no? Y entonces, por eso digo que las cosas que empiezan mal van a terminar mal. Para Teleamazonas, Paul Lemos.